¿Cómo están, compadres y compadres? Buenos días. Pucha caray, estas tulmas, si pudiera llegar volando con ellas. Quiero iniciar hablando de qué significa para mi identidad las trenzas. Y las tulmas, las mujeres quechuas y las mujeres almaras también, por supuesto. Llevamos el cabello recogido, largo, y lo adornamos con estas tulmas, así se llaman, como una representación, estamos recogiendo toda la alegría de la naturaleza, los colores que nosotras vemos en la misma naturaleza. Así que esto es parte de la identidad y cultura quechua. Iniciamos la clase, comadres y compadres, recordando, por ejemplo, lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que en el vocabulario quechua tenemos solamente tres vocales, que son la A, la I y la U, pero que con el tiempo hemos ido adoptando la E y la O, por ejemplo. ¿En qué casos se transforma la I en E, la U en O cuando encontramos una K? Ya hemos dicho, por ejemplo, aquí vamos a ver la palabra kulki, ¿no? Y ahí vamos a ver que cuando antecede una K a la vocal, se convierte en la U, se convierte en O, kol, e. Igualmente la I, si se fijan al final, se convierte en E. Entonces, ga. Después, también cuando tenemos la K a, que es la Q con la H. Y cuando tenemos una explosiva, porque la Q con la H es una vocal, una consonante aspirada, y la Q con apóstrofe es la explosiva porque es K a. Vamos a aprovechar para repasar. Ga. Ca. Ca. A. Entonces, la palabra se va a convertir en kolke. ¿Qué significa? Dinero. Money significa. Bueno, para aplicar un poquito lo que hemos aprendido de las consonantes, hemos dicho también que tenemos 15 consonantes simples, cinco consonantes aspiradas y cinco explosivas, y ahora vamos a aplicarlas según nuestro abecedario. Voy a empezar con la palabra al-ku, que como estamos viendo, yo lo pronuncio al-ku, pero se escribe al-ku, ¿cierto? Porque hay una Q delante. También estamos la palabra chaki, chulunka, ulu, inti, para referirnos al sol, hukumari, kinsa, kuchi, anka, para referirnos al gallo, lumpi, llama, maki, nina, ñawi, pilpinto, como una mariposa, puyu, uñu, gina, kari, yu, para referirnos al amarillo, supai, tulma, thanta, anta, urpi, guagua, yauri. ahí estamos aplicando, estamos ganando vocabulario para que ustedes ya aprendan algunas palabritas que vamos a ir aplicando al formar oraciones. fíjense, por ejemplo, cuando hemos dicho tulma, es una consonante simple, cuando hemos dicho tanta, es una consonante aspirada, y cuando decimos tanta, es una explosiva. les recomiendo compadres, compadres, que para repasar este vocabulario que estamos aprendiendo, ustedes se hagan unas fichitas en papel, van a escribir, al escribir, escribir es una forma de memorizar, en un lado, yo estoy aprendiendo aymara, entonces en este lado yo escribo en aymara, y aquí atrás la traducción, entonces voy a leer, si escribo, por ejemplo, en esta parte, algo, voy a tratar de adivinar, de recordar, mejor dicho, lo que está en la parte de atrás, que sería perro, entonces usted, antes de acostarse todas las noches, hace este ejercicio, de no mirar la traducción, e ir aprendiendo este nuevo vocabulario, gracias por estar acompañándonos con el taipi, para aprender quechua.